¿Qué tal mi gente? Bueno, filtran estrategia bomba de José Antonio Avilé. Bueno, filtran no, la filtro yo. Os voy a decir qué es lo que está haciendo José Antonio Avilé. Sabe muchísimo de televisión, tanto que le dicen friki y tal y cual. Es una estratega de mucho cuidado. Vais a ver lo que ha hecho con Laura Bozzo en el día de ayer. Vamos a compartir pantalla y vais a ver lo que ha hecho este señor con, como sabéis, tema de copyright. No lo puedo poner completo, demasiados problemas estoy teniendo. De hecho, si lo veis borroso, lo importante es que lo escuchemos, ¿vale? Pero bueno, esperemos que no me lo bloqueen y lo podamos ver así. José Antonio Avilé comiéndole la oreja a Laura Bozzo para que, porque está viendo que hay como una especie de me fío, no me fío, me fío, no me fío con Carmen Alcaide, y aprovecha la coyuntura para hacer su estrategia y aquí le dice que la quiere, que le tiene mucho cariño, que no sé qué, no sé cuánto. Fijaros lo bien que hila aquí José Antonio Avilé para querer llevársela a su terreno. Fijaros. Insiste, ¿eh? A ti, te tengo cariño. Si lo veis, está en una posición amigable, tranquilo, apoyado en una de las sillas, hablando bajito. Ahora no le interesa que Carmen Alcaide se entere. Ahora no le interesa gritar y que Carmen Alcaide se entere. Al contrario, le interesa hablar bajito para que no se entere que se la está llevando a su terreno. Y le va a decir ahora, lo vamos a escuchar, que una cosa es lo que tenga contigo y otra cosa es lo que tenga con Carmen y Naomi, ¿vale? O sea, quiere llevar a su terreno. Y yo estaba preocupado en el sentido de, ostras, Laura es muy sentimental cuando... Es verdad que es así, muy echapalante para discutir, pero también es verdad que es muy sentimental y se viene abajo. Digo, como acaba dándole un abrazo y se lo crea, capaz de que luego a Carmen Alcaide no le diga nada de esta conversación. Parece que sí, que Laura Bozzo no se fía de él y se lo contó a Carmen Alcaide. Así que me alegro en ese sentido porque Carmen echa falta un poco de ese apoyo que siempre le ha brindado Carmen Alcaide a Laura Bozzo que sea recíproco, ¿no? Que muchas veces Laura Bozzo es muy desconfiada y eso hace que Carmen diga, ostras, tío, que me siento sola, ¿no? Es verdad que está un poco con Naomi, pero se siente sola en ese sentido. Vale, aquí está queriendo separar lo que tenga con Carmen y con Naomi, pero está viendo que hay una posibilidad de poder acercarse a ella, ¿vale? Pero no porque le caiga bien ni porque le tenga cariño. Eso es mentira, esa es su estrategia. Realmente es porque sabe que es la favorita del público toda vez que fue expulsado disciplinariamente Alex Canizia. Y como lo sabe, pues pese a haber discutido y le haber dicho sanguijuela y no sé cuánto y cucarache y todas estas cositas, no obstante, ¿por qué insiste con ella? ¿Y por qué con Carmen Alcaide, que ha sido su compañera, no intenta limar a Pereza? ¿Por qué? Porque sabe que realmente la favorita es Laura Bozzo, que Carmen Alcaide, por juntarse con Laura Bozzo, le está yendo bien, pero que no va a ganar. Ganaría Laura Bozzo. Entonces, su única baza del concurso es, como estrategia, acercarse a Laura Bozzo para intentar llegar lo más lejos posible e incluso poder ganar, ¿no? El otro día Carmen dijo que yo era un friki de la televisión y vosotros pensabais que yo no lo había escuchado. Y como yo lo escuché... Yo pienso lo mismo. A mí me parece un friki de la televisión. O sea, yo creo que nadie se lo toma en serio porque realmente es un mentiroso patológico, dicho por él en un Deluxe. Y yo no me creo nada de José Antonio Avilés. Yo creo que es una persona, eso, que se inventa las cosas, que manipula. Lo hemos visto, por ejemplo, con Isabel Pantoja. Os confirmo que va a ir a la boda de su hija al día siguiente. Os confirmo que se desmiente, no va a ir. Claro, dentro de dos meses. ¿Os acordáis que yo dije? Claro, si ha dicho las dos cosas, alguna cosa será verdad, ¿no? En fin. Fue lo que me dolió y por lo que yo no la soporto. Porque ella y yo trabajamos en la misma televisión y hacemos el mismo tipo de programas. Si ella me llama muy friki, yo a ella también la puedo llamar friki. Si lo más grave que ha dicho Carmen Alcaide de José Antonio Avilés es friki y encima para colpa es así, entonces yo creo que Carmen Alcaide no se ha pasado. Y sabéis que no es que me caigan muy en gracia. La verdad que de Sálvame hay muy poquitos que me caigan en gracia. ¿Qué te ha dicho Avilés ahora? Y después me dijo, no, porque yo a ti sí te quiero. ¿Veis? Aquí Laura Bozo sí le está diciendo a Carmen Alcaide lo que le ha dicho José Antonio Avilés. Esa era mi duda. ¿Se lo contará? ¿No se lo contará? Se lo guardará para ella. En fin, me alegro de que se lo haya contado porque ya lo... No sé, para mí sería muy descafeinado. Ya el reality, Laura Bozo sola, Carmen Alcaide con Naomi también medio sola y el Avilés frotándose las manos, que por cierto, le dijo José Antonio Avilés a Michael, sí, a ver si salen ya las dos. Y el Michael chocando la mano, sí, sí, a ver si salen los dos, a ver si salen las dos. En fin. No recuerdo si habrá llamado Friki, pero si le he dicho Friki, es que no lo recuerdo. Pero Friki es por los personajes estos así un poco ridículos. Sí, 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 sí. Friki. Pero no lo recuerdo. Me da igual ya todo. Y si quieres hablar con él, habla. A mí me da igual. A ver, Carmen le dice, si quieres hablar con él, habla. Si quieres limar las perezas con él, lima. Pero yo a lo mío, como diciéndole, yo no me voy a meter. O sea, es tu vida, es tu... Eso ya te lo tienes que gestionar tú, que a ella no le importa, ¿no? De verdad. Tú estás loca. Carmen pretende disparar siempre y no recibir por una respuesta. Carmen no es consciente que tiene una lengua muy afilada y una falda muy corta para salir corriendo. A mí ya no me la cuela. Yo ya le he hecho la cruz. Sí, yo también. Y dice cosas bonitas para ganárseme miles y miles, ¿sabes? Porque tú tienes unos ovarios, no sé cuántos, porque tú tal... Porque yo puedo discutir contigo, pero luego tú y yo somos compañeros. Bueno, bueno, bueno. Es que yo ya no. Yo cruz de caravaca. O sea, no. Ya quieres que lo que recibe no le duela emocionalmente. Dices que tú me has atacado a mí. A ver, este es José Antonio Vile, de verdad. O sea, yo no sé cómo está la casa, sinceramente, pero la próxima vez que se ha nominado, si realmente los votos son reales, porque ya sabéis que desde que se vota gratis, si ya nos fiábamos poco cobrando a las personas, votando gratis muchísimo menos, yo creo que vaya a la calle... O sea, perdón, está nominado esta semana. Está nominado esta semana. Sí, incluso se está hablando de poder superar... De poder superar... Esta noche podría superar a Nagore. Se está hablando de eso, ¿no? Yo no creo que superan a Nagore tampoco, porque creo que va a estar un poco repartido. Que lo de Nagore fue brutal. Pero a ver, tiene mucha esperanza de... O sea, tiene muchas papeletas para salir y ir expulsado a Vile esta noche. También me has atacado a mí. María Teresa Campos decía, tú tienes la pistola de agua, pero yo tengo la bomba atómica. Pues igual. Fijaros, ¿eh? Fijaros como siempre, no para de hablar de personajes muy conocidos. Ya van Mila Chimene y que no están con nosotros. Mila Chimene, curioso, un detalle curioso que os doy simplemente. Mila Chimene y María Teresa Campos. Ya van dos personas que no tienen nada que ver en esta película y que ya no están entre nosotros. Y las rememora. Para hacer su minuto de gloria, para lo que sea, porque sabe que son personas que gustaban, que dio pena como se fue Mila Chimene, que tenía gancho. María Teresa Campos, que os voy a contar, una súper profesional. Y claro, él se agarra siempre a personas así porque saben que ese comentario quizá va a ser visto en la televisión. Fijaros qué estrategia lleva siempre, ¿no? Yo la verdad que espero que Avilés... Por un lado digo que Avilés salga esta noche porque se lo merece, pero por otro lado evidentemente yo quiero polémica y quiero que se quede. No, os voy a ser sincero. Yo quiero que se quede porque yo quiero la polémica. Pero el sustito de estar nominado no está mal. Bueno, mi gente, pues nada. Nos vemos en el siguiente vídeo con más información. Un saludo.